Y para que veas que te sigo queriendo, ah pues ahí te la dedico Anoche soñé contigo, anoche dormí feliz Soñaba que me besaba, ay que feliz me sentí La noche se me hizo corta, el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche, solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, lo que sube en Chihuahua Anoche soñé contigo, anoche dormí feliz Soñaba que me besaba, ay que feliz me sentí La noche se me hizo corta, el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche, solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, lo que sube en Cuba